pero yo mandé a poner unas cositas aquí déjame ver quién fue que apuñale al mío claro que mío cual cual hola doctora ayúdame aquí venga el audio hay perdón perdón mi gente perdón ahí ya ahí ya estamos bien entonces así entonces la cárcel aquí está motopress voy a llegar a la cárcel mía para hablar una vaina mano que hay que trabajar se quedó mudo aquí se va el mal a vaina que lo que quiere quien dice de quien dice de tal mal pero de tal mal claro que si no Ok vamos a entrar a la radio 30 No no la de nosotros Pero ya lo puse No Un momentito Pero que paso aquí Por que se me de control Creo que Hablen ahí Hablen ahí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ven a ver Ahí se escuchan ellos también Ya ustedes lo escuchan en el juego Ok ¿Es raro? No hay más nadie de nosotros Ya Gracias entonces Gracias muchachos por avisarme Vamos Vamos Ven Tenemos que estar comunicados por aquí Sí, mira uno ahí Yo creo que Yo creo que Yo creo que Yo creo que Estaban rongando Como unos locos Ven, ven Vamos a llegar aquí Venga Como el tanto La garganta La garganta La garganta Hay que no entrar para allá Pero ahora Hay que esperar Dije que el tributador Para Wiley Coño, mano Ayer estábamos dando La garganta Ya lo que es Mario Ponme al tanto A la garganta O eso El hall Si hasta Nítido Sin Ya La radio de nosotros Este barrito Esto lo mejor No, aquí no está No Es lo que se mueve por allá afuera Sí Por ahí hay uno Que me entró El otro día Algo que se ubica Ayer Se iba a un poco Pero no lo iba a bajar ¿Dónde está? Ahí ubica Ay, ay, ay Mira lo ahí mismo Tú no estás Tú no estás Tú estás desarmado Yo estoy desarmado Mío Pero que yo no Yo no sé qué hacer Loco Yo tengo Un problema Yo estoy desarmado También Un problema Grandísimo Bueno Estamos desarmado Pero yo tenía Un problema También Dulísimo Con un policía Ahí Sí El diablo Mío Pero Lo que pasa Es que yo Yo soy nuevo ¿Sabes? Y yo estoy solo aquí Y en esta cárcel Y yo no Yo no sé De nadie aquí Te puedes despegar De mi lado No te conozco El mejor hombre El mejor delincuente Qué bien Yo estoy tiempo Perdón 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 Me dieron Me dieron No quería mencionarle Eso Yo lo quiero mucho Como quiera Y su abrazo Mi hermana Amor ¿Eh? Tú sabes que usted es mío Sí, sí, sí Si yo anduviera La circunstancia Fácil me tuviera Metigo aquí Con usted Sí, sí Pero que éramos Juntos Ese día Sí Lo que pasa Es que tú Dios Yo cogí otra vida Alviren los resultados Toflillo ¿Qué pasó? No, dale para acá Oye, un pleso ahí No, yo estoy clara Pero nosotros somos sangre Yo lo quiero pedir a usted Como quiera Mire, ese hombre Cuando usted lo vea mal O con un dolor de cabeza Una gripe Usted tiene que atender A suyo, es suyo también Sí, ese hombre Es suyo también Ah, no Yo me acuerdo Lo de usted Terminó en la universidad ya Sí, mira donde la estoy Terminando aquí Este caballero Hice una pasantía Ayer en el hospital Estaba trabajando Ahí a él Un tiempo No, no Que necesitaba No sé qué Un trabajo No sé qué En la universidad No sé qué Ya usted sabe Me puse a hacerlo mal Esto y termine aquí Con yo Todavía Pero yo Muy bajo Las personas Mira otra Será que le subo Oh, déjame a darle Lo de él Téndole para acá Un grupito medio raro Ahí La verdad Se oyen bajito Las personas Dígame Cómo estoy Ya Otra vez Voy a subir Por ahí Aquí hay otro Otro Leca Suba Traerlo para acá No, no cambien No, pero Tengo que ayudarte A ver No, no Tengo que hacer La pintora O sea, ¿sabes? Ajá 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 Oh, pero mire Lidl Qué loco Comenta a ustedes Ajá 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 O bien Aquí hay que bregar Usted me está dando toer Ajá Que vamos a ir A pedir Que no cogemos Esa Ajá Que la gente De nosotros No anden así Ajá Ajá Y Y Entran Entran Las radios Sí, las de nosotros Un rey más bajito Cuidado con hablar Delante del oficial ¿Oyeron? Que nos quitan las radios Se escucha bien ahí, ¿verdad? Está bien Vamos para afuera Vamos para afuera ahora A ver A ver Que es lo que se mueve Christian Way Capítulo 3 Exactamente Empieza a regalar la voz Entre los presos Que no vamos esta noche Ya tenemos Tenemos la cuartada hecha El policía está comprado Está todo ready Me da luz Entonces ¿Usted qué radio? ¿Usted tiene una radio? Estamos regando la voz Ahora para Para darle para afuera Cuando se activa esto Me da una radio Espéreme, espéreme ¿Pri, tío se levantó? Ah, Pri Dime, Pri, creo que Es si tío se levantó Dime, dime Es si tío se levantó Sí, él está Él está levantado Está ahí en la celda Pues Estaba durmiendo ahí A la hora el nones Me da un toque Oye Dale Usted se sabe en mi radio A la hora el nones Entre y deme un toque Dígame Usted se sabe en mi radio A la hora el nones Entre y deme un toque Ya, oiga que lo que Si usted tiene una Una quiquina con alguien Bregue eso temprano Para que no se vaya Sin ese Con ese número anotado Y vamos a bregar Nosotros Ah, pues Hágale su vuelta Entonces tempranito Cuádrelo con el MS Yo y Motín Estamos cuadrando una vuelta Que le vamos a dar Para abajo un poli Al rubio Eso porque Se metió con la hija mía Y con la mujer de él Entonces le vamos a dar Para abajo el poli Esta noche Y ya después de ahí Hola, muñeco Que lo que veis Mira, mira Oye, tío Ya estamos haciendo La cortada Ya nos vamos Y hablamos con el poli Toda la vuelta Oíste Ah, pues ya está ¿Dónde está tu robo? No va a conseguir No, no Me quedo con esta Él no va a conseguir Parle uniforme No va a conseguir Parle uniforme Para sacarle preso Por la cafetería Y ya después El otro grupito Si no consigues Si no consigues Suficiente uniforme Nos vamos Por el turno Pues dale Nos vemos Déjame yo Abre esta vuertecita Como a ti Metime acá Cuando tú quieres Empezamos a abrir Esa vuelta En verdad Si ya te lo preso Tan claro De que lo que A lo que Señor Lo que te dice Todo heavy Todo ready Todo heavy Todo ready Coño Pero yo quería Yo quería hacer Yo quería Yo quería hacer La vuelta Usted Con el rubio Si antes de Mira lo yendo Va entrando Mira yo creo Oye que no Yo creo que Habla con el doctor Porque el doctor Ya yo le he pasado Parle pues eso Le voy a decir El doctor Que llame al rubio Que lo traiga Para la Que lo acompañe Entra a la celda Porque hay un muerto Ahí Cuando le entra En su suite Ahí un minuto Lo bregado Ya Soy yo que quiero Darle una puñola real Dale pues se la da Dale tú se la da Que te lo de Déjame bregar Ya bregar Al favor No mantenga ansiativo Que aquí el mentor Se va a irme una vaina Pero mira Hay ando un tipo Regando Que se van a escapar Y Nos vamos Así que ya te Sabemos ¿Es buena? ¿En serio? Hay que bregar El moreno Antes de ir Por favor De la luz Y un pelirrojo Pero ven acá maestro Ese preso Que está ahí atrás ¿Quién diablo es? Porque el único Que tiene un uniforme Bacanísimo Es que es verdad Tiene que ser importante Ese sí Hay par que tienen Un uniforme bacano Yo tenía uno Hay que darle Una puñala a ese Yo se la doy Ahora mismo Son presidiarios Con beneficio A mi me dieron uno Pero Uy ¡Bregó! ¡Lo bregó! ¡Lo bregó! ¡Lo mandó a la va! ¡A la madre! El moreno Ya Bregan el moreno Por nosotros No Ese no es Igual es Míralo ahí Que tanto negro y calvo Ay mi madre Y yo aquí vivo A la amba y aquí también Aquí hay varios calvos Que tener cuidado A la otra madre A la que A la que A la que Eso no es Hay que saber Porque hay varios Yo creo Que hay que hacer Un remake Y matalo a todos Para no Patron Yo creo que tengo Para asegurar De uno De los hermanos suyos Aquí Usted sabe Y yo lo voy a dar Los hermanos suyos Yo creo que Lo voy a dar Los hermanos suyos ¿Dónde están? Creo que Muchachos Están aquí fuera Ellos no me conocen Yo dije Que yo Que yo soy nuevo Usted sabe Usted supo Yo te estoy viendo Pero yo no lo veo Está aquí al lado mío Lo que pasa Que yo ahora Me despegué Para poder hablar Con usted Dale su puñal Patron Eso es lo que yo Quería ahí Cualquier va Para no llevar Puñal Si se meten Nosotros vamos También Y damos puñal Dale patrón Yo espero Usted ha oído Lo que yo dije Ahí Que yo soy Tú sabes Para meterme Incórnito Para allá No le voy a bregar Lo que usted diga Lo voy a bregar A su hermano Lo voy a bregar Porque decídase ¿Usted lo va a bregar O Yo le voy a bregar A su hermano Hoy Patrón Esa no sale De aquí vivo Hablando mucho Ese tipo Que la choque Que la choque Ella quiere Que la choque Que la choque Que la choque Y el del afro El del afro Ese mismo Ese mismo ¿Va? Ese no es ¿Por el cual? ¿Teigo Calderón? Por el de ayer Tú no lo ves No, no Esa no Esa no Cuidado Nos está moliendo mucho Me tiene mosca ¿Va dentro? Venga, dale para atrás A ver, dale para atrás Vamos a dar vuelta Ando Caminando Caminando Con un flan De allá Vaya Ando Bueno ¿Va dentro? ¿Y esto está jeno? ¿Cómo te pones La mano de nuevo Si No, patrón Eso no es leyes Eso no es El moreno Moc No, eso no es Está quieta aquí ¿Dónde? En el centro Con los rolos En el centro Ahí damos Ah, ya, ya, ya Perdón Patrón, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué sé yo? Hoy hay que bregar Un par de gente Al fin se muere A ver A ver A ver A ver A ver A ver Eh, ese que va allá Aquí es la A ver Dónde se juntaron ¿Es el que va para acá O el que está ahí para? No, no, no El que está quieto No, no No, no Es lo que pasa De acuerdo Ahí va Vamos Ahí, ahí Ahí va Ahí, ahí Ahi, ahí No, nada más yo, nada más yo. Sí, ellos no, Brian no vienen a nosotros. Estoy chido. Vienen entrando como tres pocos días. ¿Tiraron? ¿Tiraron un gas? ¿Tiraron un gas, fue? Ahorita le pique el culo a todo el mundo. ¿Qué es este poli? Se la va a beber, se sigue jodiendo, tú verás. Míralo él solito aquí adentro, ¿por qué arreglar el bloque? Se puede morir. Allá. Y la gallina que dejamos hoy tiene parte de todo. Salgan del bloque. Salgan del bloque. Por qué razón, si nosotros no estamos en el bloque. Salgan del bloque. Pero nosotros no hemos salido bien. No puedo, ahí hay un humo que me está, que está en la madre. Pero está bien. Pero está bien. Ravion. Pero que nos vamos con el bloque. Hola, señorita. Buenas. ¿Cómo te está? Bien, gracias. ¿Usted está bien? ¿Qué pasó? Ok. Vamos a dar un palco. Vamos a dar un palco. Esa me la debía también. Vamos. Vamos, nos vamos con la fuerza. Esa me la debía. Del otro día me la debía esa también. Mujeres que se pongan brutas y que insultame. Sepan que el tigre no coge esa. Mujeres que se pongan brutas y que insultame. Le voy a su puñalada. Juan. Juan. Aviso general. Aviso general. El hermano suyo, patrón. Este lector. ¿Qué pasa con él? El hermano suyo, el enfermería. Lo acaba de ver que hayan entrado. ¿Lo puñan? ¿Por qué lo puñaron? Un sándwich por ahí guardado. Espera. Yo tengo piso y de todo, pero allá arriba. Queda buscarla. Ahí está. Ah, está bien. Comente eso. ¿Quién está pasando? ¿Quién está pasando ahora? Aviso, la enfermería. Hay problemas feos, 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 feos. Se están dando los cochillazos. En la enfermería. No te metas para allá, entonces. No, no. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy joseando desde fuera. Yo a su hermano me lo llevo hoy. Está bien. Vamos a movernos por este lado, a ver qué es lo que hay también. Yo ando a por eso un rato, no me mueve ni un alma. Está bien, no hay nada por ahí. Me gustan los niños, me gustan, me gustan, me gustan los niños. No, no se detraigan. Cuando vienen a veces son gaños. Aquí se va el mundo a la gente, en cualquier momento. Pero feo. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Por ahí me quiere? Sí, que lo come una cebolla. Ahí está. Sí. Maestro, creo que pasa esos códigos con las manitas de dentro y como esa vuelta. ¿Qué? ¿Sabe, maestro? Ah. ¿Sabe con los hands? Yo me salgo una ahí. Ahí tengo guaqueado ustedes, ayer. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo o no. No, tranquilo, no. ¿Están dando pilas de puñalas ustedes? ¿A quién? Usted está como mal. Están dando pilas de puñalas por ahí, tengan cuidado. Maestro. Ven acá, caballero. ¿Qué pasó? Maestro. Dígame. Dígame. Venga, caballero en pronto. Está bien, se lo llevan para allá mejor. Mientras menos yo hable con esa gente mejor. ¿Qué es lo que es lo que es el gasolito? Están pegando como mucha gente rara. Espérate, espérate. Oye. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo así? Espérate, yo lo que... Espérate, espérate, espérate. Esos tres tigres que pasaron por ahí están brechando. ¿Qué más? Usted va a tener que cam... Venga acá. Usted... Usted va a tener que caminar de otra forma para quitarse eso. Bueno. Están aquí dentro. Hay cuatro. Usted va a tener que caminar de otra forma para quitarlo acá. ¿Están muy bien? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Verdad. La traición. Mal, a mí, en verdad, pero teníamos que hacer esa vuelta, ese poli. Lo voy a ayudar un poco más, aún un poco más. Se me le hacen una vuelta rara. El del rubio. ¿A cuál? ¿A cuál rubio? El poli rubio. Pero ya te lo bregué. Tú no fuiste la puñada. ¿Qué le dimos ahí? Me regalo de nuevo. ¿De nuevo? Yo me encargo, doctor. ¿Estás encargado de eso? Sí, sí. Pero si usted brega, brega también. Dejele. Los tigres, el policía rubio. Hay que bregarlo. Es una orden de allá arriba. Oye, el otro, imagino que tiene un machete grandísimo. ¿A qué? Qué más chiste que tiene ese poli, vega. Oficial, oficial. Venga acá, venga, párase ahí. No se mueve. Párase ahí. Este está hablando por radio. Este está hablando por radio. Padrón, pero yo entré ahí. Este muchacho está rodeado como con cuatro agentes. Sobre ahí. Sí. Bien. Esta silla, creo que. ¿Verdad? ¿Dónde? Allá adentro. Hay como cuatro con él. ¿Adentro dónde? Allá. En este lado, allá. Mire. Vamos para allá, porque ahorita lo bregan. Eso es tu hermano que está con él. Dale, dale. Yo chequeo de afuera. Nada de eso, venga. Así que algo. No, 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 yo no tengo eso. ¿Y eso qué? Ah, no, pues ya fue. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Todo bien? Tranquilo, tranquilo, chulo, tranquilo. Pero te paga, eres miedosa. No, no, miedo a veces. No, 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 no. Que los que el hermanito, ¿todo bien? Lo que es, tú sabes, aquí. Chilling. Prepárate, ponte la ropa, hombre. Venga, los tigres, mía. Tadá, tigres. Venga, si, sin tu es, tú es, lo es loco. ¿Qué quiere ahí ? ¿Qué lo que me? ¿Qué lo que me? ¿Qué lo que me? pero la rovita está solita ya pero pero feo pero feo a la próxima que hay una rojita y que me habló mal a puñal y a tanto o la cámara me hable mal a puñal ella biberón y tenemos tiene que decir como yo le pudo que te diga te dice le hacemos la sonrisa del joven ya tiene un pancito y yo se lo pago que quiera hacer venga mejor que está como pasando pero te espérate que no me ve nada yo tengo también tengo que tener algo para que no que lo que que lo que va acá hombre que pasó ah ah dejame hablando con hermano mire ya 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 lo que lo que si se lo que lo que lo que no van a apuñar la gente ya el tigre ese que vaya ya se le infiltró a él en el también está tranquilo en el vaina y lo va lo va a vivir un día pero feo y donde te quiere conseguir no son a ver ponete el ponte la gas pen ya 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 la tuya con una una mala roberla 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 vaya roberla mira al otro lo agarra entrando una puñada roberla el to roberla el policía el policía el policía me va a dar mi maricón llame a un médico entranlo para allá para allá madre como madre para ayudarlo viene el policía roberla 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 otro hueso roberla 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 cada vez que pase por una puerta me caiga roberla los tigres míos no cogen isas a mi amigo, a mi amigo los tigres míos no cogen isas los tigres míos están altillados les estaba oliendo trementina que se va a seguir desmayando hombre usted sabe que cuando no se vuelve adicto este maestro como se siente ay madre madre ay me dieron un trompón en un ojo déjame revisarlo a ver cuantos años te dieron de prisión? no maestro pero saqueta de algo aquí luego se fue un golpecito en un ojo eso no maestro esta cremita y usted ya esta ready de verdad gracias quiero a todos los presos fuera en el patio ahora mismo todos fuera en el patio déjeme ver usted puede ver bien de los dos ojos eh... permiso, permiso ¿cuántos de usted ve ahí? 10 ah bueno si pero esta bien entonces me pongo algo malo a la cabeza ay gracias gracias ay gracias gracias ay gracias doctor ay gracias doctor enfermero te puede venir acá de pronto si si dame un segundo enfermera venga vamos a ver si esta andando todavia se esta andando todavia jajaja venga damela ya venga mire todo suelta la jaja vamos a mantenernos juntos Creo que va a comenzar a ser la mujer. Mato pa' acá que nos llaman pa' acá. Parece un rol ya de Rambo. Doctor, ayúdame con esa señorita, por favor. Ay, qué buena vida. Yo sí estoy contento hoy. Sí, yo también. Hasta yo estoy contento. ¿Y por qué estás contento usted, amigo? Yo... No, que tenía muchos rincones en mi corazón y como que lo liberé hoy. Yo tenía como muchos rincones en mi corazón y lo liberé hoy. ¿Ustedes no escuchan bien? ¿A quién? Abusador. Pues necesito a lo de la vez de comer ahí al favor. Exactamente, loco. No, 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 no. Güey, cuidado con ese pote. Oye. A ver. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo también. En plan, en el caco ahí. Como que me quité un peso en mi corazón de tantas cosas que me han hecho. No, joder. Yo también me quité un peso por el lado del corazón. Dios mío, pero quité esa media ahí con ese bajo a carajo. ¿Cómo que yo bajo a carajo? Bueno, no, oíste. Con mi prima no. Todo el mundo, pero con mi prima. Dale, está bien. Yo no me gusta hablar mucho. Yo resuelvo. El pote no salió del hospital. Eso lo damos a puñe. Lo cogería. ¿Qué? Y estoy buscando problemas. No, yo el tuyo te digo a ti. Cuando le cojan esa cabeza y se la peguen de un tubo de eso, él va a seguir hablando. Es que lo que es, hombre, ya te bregatela. Vamos a pegarla tuyo, te lo que. Ya, 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 ya. Control de hombre. Ya bregatela. Todo lo que tú digas. Dime. Ya bregatela tipa. He bregado una cuanta ya. Yo me bregué una, es que esa tú la conoces muy bien. Es mucho más de llama. ¿Toda? No sé, tú sabes, una que tú conoces más bien. No sé, tú sabes, una que tú conoces más bien. Tú me has dicho que era tan bacana, ¿es verdad? ¿Cómo haces? No, es que hablando solo, tú sabes. Oye, la única mujer que aquí no se puede tocar y se ha levantado de su celda. Y la tienen en un calabozo. ¿Cómo tú estás? ¿La tienen en un calabozo? Sí. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Le eché cada puñal a la que yo tenía ayer. Es Smith. Me encontraron tirao. Ya brega. No, no, no. Me pusieron una oscurita en el corazón. Mira cómo tiene un tigre sentado arriba. Calabo, aquí te estoy de arriba mío, coño. Oye, oye, pues. ¿Qué es lo que dicen a esta gente? Están bravos. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen en la boca? Que Dios da las bendiciones. Usted también llueve el dinero. Ahora, ahora, una pregunta. Bueno. ¿Pero por qué es que posean tanto? ¿Un jugo? Ah, pues bien, maldato. ¿Qué es lo que chulo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y este señor? No, 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 no. Ya pues, tú me puñales a tú una de la gente mía. Yo no me he metido con la gente tuya. Yo te he metido con la gente mía. Se va a acabar el pacto. Adiós. ¿Cómo que quién? La que tú te sacaste el dejen con el corazón. Pero es que tú no me habías dicho que se andaba contigo. Yo no lo he visto contigo nunca. Pues ya tú lo sabes. Ahí está esa mujer que ha que hacerle un tramplante de estómago. Esa mujer me tiene harto a mí que tú quieres. ¿Y qué fue lo que le dieron? Bueno, habla con ella. Dile que cuando uno le dé lo suyo, dile que no se lo cojan personal, que ya se acabó. No hay que ser, no hay por qué enviarse. Bueno, casi en torno a la reacción. Seamos gente control de cuidado. Tú supiste. Yo sé. Y te van a bregar. Ah, no. No pasa por decir. No, por lo imagínate. Te estoy diciendo para que tú estés tranquilo. No, estoy tranquilo. Pero me dio una... Tú le he metido te apuñalas de uno a ti. Esto es alto ya de ti. Tú vamos para ir dando puñalas. Tú eres puñalas. Me mataste una. Que peor. Ahí era que yo... Se le dio durísimo. Me devoronaba. Ya le... ¡Diantra! Sí, mano. Te libré de ese peso. ¿Cómo haces? Yo te voy a librar de ese también. A ver. Un par de días. Vamos a ver quién es quién. De que yo te paso afuera. Tú sabes quién se va a morir, adivina. Ella. Tú mismo. Ah, perdón. Y por mi mano. Te voy a matar yo mismo. Ajá. No, está casi calvo. ¿Cómo es que se llama? Casi calvo. Yo relajito de todo. Oye, cómo se relajan. Que se van a matar uno a otro. Déjame llegar aquí. No, que no te... Y la... Y la... Oye, va. Por cierto, yo tengo la ceniza de la mujer tuya, pero tú la quieres todavía. Porque yo la que me... El West. Ah, por la niña. Por la ceniza. A la como vista a mí ni bebétela con algo. ¿A dónde está? Me mando una ropita aquí. Doctor. Dibri. Yo necesito como... Como que me... Me den un tratamiento, pero así privado. A ver, pero espérame debaté de lo rápido. Alguien tiene una azulita por ahí. Me mando una azulita. Sí. ¿Vale? O sea, ha vuelto! Y nosotros vamos a dividir un grupo. El grupo grande que se va por la cafetería y el otro grupo que yo no voy a llevar para... sí oye m déjeme conseguirse la pereza como mata mani mani si manita déjeme para mí decirle a la autógrafa güey 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 yo no lo veo ah quien que tú no ves si está allí con el doctor no lo veo no lo veo el que está ahí con el doctor no lo veo no lo veo no lo veo ahí hay quien allá con el doctor yo estoy hablando ahí hay un pana con el otro está tratando de esa ronca sí ay dios mío señor y ahora aquí está un caos martín no ha cogido dónde se fue diablo fuera doctor a mirar allá no ha cogido no ha cogido ¡Tú estás loco, coño! ¡Tú estás loco, coño! ¡Vamos! ¡Tú estás loco! ¡Ah, mira! ¡Me paro enfermería! ¡Ya, tú eres de ellos! ¡Tú eres de ellos! ¡Tú eres de ellos! ¡Tú eres de ellos! ¡Ya! Pero quédate pa' acá, loco. Esa gente no compone. Quédate con los tígeres. Quédate con los tígeres, que esa gente no compone. Esa gente no es mi trabajo, maestro. ¿Cuál es su trabajo? No le puedo decir. Pero, yo lo que sé es esta última vez que tú me lo hagas. Venga, maestro, yo me voy a dejar aquí, por favor. Venga, ponla por acá. Está bien, el brega, está bien. Se me demoyó. Venga acá, venga acá, no se me vaya, venga. Venga, mío, venga. Yo lo llevo, yo lo llevo. Él me lleva, él me lleva, que se ve torta como feo. ¿Dónde está él? Oh, oh. Míralo, allá atrás. Dale pa' dentro, ¿no? Eh... Por favor, a todos los presos, ingresen al bloque siete, por favor. A todos los presos, ingresen al bloque siete. Yo lo maestro. A ver. A todos los presos, ingresen al bloque siete. A todos los presos, ingresen al bloque siete, por favor. Está como loco el tipo. ¿Me escuchan? Sí. Si no, yo me lo llevo. Si no, me da primero. Ya, le ponde se fue. Ahora sí. Está como medio bobito. Dígame, maestro. ¿Qué fue lo que le hicieron? Me desmayó el hombre. Pero yo me desmayé del suto, pues. Hay que tener cuidado, maestro. Ahí, porque... Pállame, maestro. Exacto, para allá. Póngame otra. Si usted sigue así, usted va a parecer un colador. No le... Todos los presos, ingresen al bloque siete, por favor. Ahí mismo. 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 Hábleme de lejos. No, yo no le voy a dar yo a usted. Todos los presos al bloque siete, por favor. Todos los presos al bloque siete. Venga, vamos a ir caminando, dígame. Todos los presos al bloque siete, por favor. Todos los presos al bloque siete. Ya, ya. Hable bajito, diablo. Rápido, rápido. Ya, loco, de esa boya, maestro. Pero el diablo, va a ver... Eso se llena la vaina entera, ¿tú sabías? Mira. Eh... Ya anda, el diablo. Maestro, maestro, maestro. ¿Qué es? Sí, sí, sí. Se le acabó el patio. Entres al bloque siete, que está allá adelante. Ya, también. Lo ha dicho diez veces. Ah. Allá adelante. Mire, maestro. Eh, haganme un favor. Mire. Aquí se va a armar una baile en cualquier momento. Y hay que tener gente o que no tiene gente. Ya. Que usted sepa, no tengo gente. Está bien, pero esa gente no tiene gente. Yo tengo gente en contra, eh. A ver, entonces una sepa acá y deje de tener gente en contra. Pero los que están con usted, los que están en contra mismo, maestro. Está bien, yo lo pongo en contra. Que no le den... No le den nada. Venga, venga. Juego, policía. A su celda, vamos, vamos. Tengo una música, maestro. Tengo una cuneta aquí para ponerla. Ya. Suporta, suporta. Se rebaló esas tigres. Le gane para ganar, ¿no? Pero, oye. ¿Cómo que esos rebales? Vamos a cuadrar los tigres que son con uno solo. A su puerco, coño. ¡Cállense ustedes! No lo manden a callar, cállese usted. ¡Cállese! Los presos que se encuentran en el bloque 7. A su celda, por favor. Amigo, vamos a mantenernos juntos. Vengan. A su celda, por favor. A su celda, a su celda. Cojan celda de aquí cerca. Vamos a la celda, vamos a la celda. A la celda, a la celda. A la celda, a la celda. A la celda, a la celda. ¿Cuál? Esta. ¿Cuál? Esta. Dos por celda, dos por celda. Ahí entra la celda. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entra la celda. Mantengámonos aquí arriba. ¿Dónde está? Me voy a pasar el maíz. ¿Qué a ver? Me voy a pasar el maíz. 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 Mi gente están ahí arriba. Me voy a pasar el maíz. Dígame. Me voy a pasar el maíz. Póngame el maíz. No, ya ahí, ya. Yo veré allá mío. Tú sabes que yo creo que es... la misma cárcel ahí, re. Hombre, baja la mano. ¿Cómo lo mueve? No. Sí, sí, mío. Ya está. Los demás lo veo, pero no me escuchan. Digo, me escuchan para yo no me escucho. Tanta la vallita de cara. Bueno, no, no. Dile que salga de la cárcel y entre. 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 Ya no lo escucho, ¿eh? ¿Cómo fue? Eh... Me escucho ustedes, pelo blanco. Vamos a tener que quitar esta vainita, ¿tú sabías? Bueno, ven acá. La gran pregunta es porque aquí hay tres gentes. Me jodla acá, pensé, para cuando se le abre la carita. ¡Wei, wei, wei, wei! ¡Se está oyendo todo aquí! ¡Pero pe! ¡Para que se quite también la cama de la celda! ¡Eeo! ¡Se está oyendo! ¡Wei, que se está oyendo todo aquí! ¡Pose a mapa que se te haga! ¡Pose a diablo así! ¡Habla bajito! ¡Pelo ahí! ¡Huezo! ¡Hable duro ahora, coño! ¡Mir, oficial! ¡Este, pues! ¡Mi madre! ¡Ya yo estoy alto de los presos! ¡Alto de los oficiales! ¡Otro que se pase de fuego aquí! ¡Le vuelta a tiro! ¡Pero yo lo doy yo! no se apure oficial o yo como hace medio mira ahí está y yo no voy a hacer no yo te josea ay 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 no le damos tíralo en un hoyo venga eso con él a nuestro venga echa para acá no me dejan indicar me vio con la enfermera no son dos bolsas y como tú lo ves me lo soñé superman visión me lo soñé te estoy viendo allá arriba creo que era una gaviota yo sé que tú tienes cuatro almohadas no te puedo provocarme que te voy a punchar en tu celda en la creatividad de la mente que tiene el cuchillo mío no con el pene pero eso se para para abajo y cuantos son ustedes no tiene que ver adiós mi amor va acá pues vea que oficial para caben oye polia poli está amenazando el que está llenado el que está llenado tráeme lo que se llama verdura si si llégame déjame con el solo no 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 tráemelo así eh mío ah porque usted de la gente de león es el mío no me diga esa vaina también que usted me cayó si como así como así ese carbo de los míos ese carbo de mí que ajá que algo tú también y está contrapirando wey abrime la puerta un prontico yo no conozco yo no conozco a ningún león yo no conozco a ningún león ahí Mirenlo Ey 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 Poli, ese muchacho Poli que fue El hueso Alejate El hueso Espérate, espérate Ayuda, ayuda, ayuda Y entonces, y entonces Wey, wey El desorden, por favor El desorden, por favor El desorden Vamos a ver Se me pone el régimen Todo el mundo Todo el mundo para su celda El primero Abregarlo aquí mismo Dígame Aquí, venga, venga Aquí mi mito Dale, pare, siga ahí Está bobo la enfermería Ok Ustedes dos señoritas Vengan acá Ustedes de azul, ven acá Siente bien ahí Sí, sí, gracias Sí, sí, venga también Ah, póngame otra vallero Respeta ahí que estoy como vos A verlo ahí Ah, yo quería que me atienda a ella Ya, eh Muy tarde Ok Está todavía tan temprano Dame una piñalada Ya, ya, silencio No, 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 no Con que le voy a dar a piñalada Con la mascarilla Ey, ey, ey El hueso El hueso El hueso ¿Qué es, miga? Como raro usted Oh A una celda A una celda, mi hermano Puta loco Es que me está cayendo atrás A una celda Métase ¿Quién se ha cortado ahí? ¿Me siente bien? Caballero Yo estoy herido, policía ¿Quién es, caballero? Ah, pero que son locos y lindio, ¿qué? Dos personas por una celda, coño ¿A usted no le interesa si está cortado? Si está parado Si está sentado Métase en una celda ¿Quién se ha cortado? ¿Quién se ha cortado? ¿Quién se ha cortado? Dos personas por celda ¿Por qué son locos, eh? ¿Quién se ha cortado? ¿A usted no le importa quiénes son esa gente? Métase en una celda ¿Ellia a dos por celda? Dos personas por celda Rápido Ustedes, ustedes dos, salgan Váyanse para allá Para hacerle allá Ábrame Donde sea, métase en una Váyanse para allá al frente ¿A dónde, para acá? Ya, ya, ya Mira, donde están ese grupito de gente Para allá Oh, ya, ya, ya Ustedes, te pasa a celda aquí, caballero, por favor Eh, tú Suel mundo Ya dos personas por celda Dos personas por celda Dos personas por celda Salud, se acabó Allá, está bien, está bien No, tú se queda ahí Usted se queda ahí ¿Dónde van? ¿Dónde van ustedes? Para el rubio Para el rubio Para el que ese allá atrás Ellos van para allá Ellos van para allá Ellos van para allá Mi hermano, se me devuelve Usted, que con rojo Es lo mandando para allá Ya hablo Porque el maldito Quille Ese, ese, güey Que bonito No te estoy llamando Hace rato a ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ha mandado para ningún lado Y está de frecu Pero caballero, por favor Ya El único que aprobó aquí zurück Para el hombre Sabe Ustedes, caballeros Sigán de esa senda Allá, uno dear Y está allá Y está allá A東 Verdad que yo no lo conozco a ninguno Porque a los caras que ahora a nosotros nos dijeron que vinieron para acá no, nosotros no lo conocemos ustedes pero ponle la actitud mía, ponle la actitud, bájale el piquete eso y no quiere que te lo baje yo, weón dímelo, baby abrite lo que tienes que hacer, abrite bájale ahí, oíste abrite tírate un teíte de ese cabello que está viejo wey, escúchame, yo te traigo que te abrarte acá, weón que te abrarte acá, que te abrarte acá, weón no te va a abrir, no te va a abrir, te abrón yo, movete diablo loco, por el día, no, ya abajo loco, mira el MS, le dio diablo mío el diablo hay que salir rápido de aquí hay que salir rápido de aquí caballero me sugiero que se entren en la radio todito y denme la radio a mí también baby, no tenemos radio no tienen radio no, no tenemos radio, yo no yo puedo conseguir una cuenta pa' alguno, pa' no mucho o, 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 pa' los, o pa' los, pa' los líderes, por favor pero, y entonces wey, otra puñada, otra gente vámonos, vámonos sí, 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 dale, vamos ya guarda, esto está complicado señores, mantóngase en la radio patrón, este casi ya un cabeza hueca ¿Cómo estoy en contra de su celda? Macho, ¿puedo ver? Calle su tefa, no mandarlo para aislamiento, ¿yo? Llévenme para donde se quiera. Eso le vamos a apuñalar que hace, hijo. ¿Quién es el herido? ¿Yo o tú? ¿Qué dice? ¿Qué dice rápido de aquí? Sí, jefe, por lo mejor vi también, yo no llevaba. Hasta la guicheta llevo. Escuchen, escuchen, los tigres míos. Creo que no se traiga mucha gente tampoco. Vengan a mager, que los otros se los lleven por el otro lado. Doctora, ayuden a ese policía bendito que se cayó. Dame, dame la radio. ¿Dónde están? Me va acá, no, 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 me va acá. Yo tengo una, cabrón. Dámela, yo no sé en qué radio que van a estar. Yo tengo otra amiga. ¿En cuás radio ustedes estamos? Nos fuimos nosotros. Vamos, vamos, qué radio. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, quédense cerca, quédense cerca, quédense cerca. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Vente, vente, 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 vente! Recarre, 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 recarre Bueno, ya entró ahorita Hueso ¡Para acá, para acá, para acá! Hueso, pandilla, va Se complicó Eso está allá adentro complicado Vamos dejando lo más posible Me dejan aquí Sal, sal, sal Un agente te va a mandar a sacar, tranquilo Ok, está bien Por ahí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Nos fuimos, gente, nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Lo voy a mandar a buscar con un agente también ¿Qué bien, oyeron? Ok Hueso, mano No es capaz con él, pero fuimos Nos fuimos, gente Nos fuimos, compadre Ya viene el viaje Gente, gente Viene una lúa allá adelante ¿Qué es lo que vamos allá adelante? ¿Quién, entonces? ¿Qué diablos? Sáquelo de aquí Estamos listos, maestro Espérese, vienen gente Vienen gente Aquí Creo que es aquí, aquí De la vuelta Suba, suba, suba Suba, suba Dile que no viene más nadie Ya arranque Patron, ¿dónde están? ¿Dónde están? Nos sacan, nos sacan Es por el... Por el callejón derecho Todo el tiempo, entonces Si bajan Rápido, rápido ¡No toquen cocina! ¡No toquen cocina! No toquen, no toquen Que nos delatan, hijo Súbese del otro lado Ahí, súbase ahí No, va a venir gente A buscar ustedes Manténganse pendientes ¿Oyeron? Mío, del otro lado Montate, montate, montate Venga, venga, venga Vamos a enterarnos juntos Montate, montate, montate Ahí, súbete, niño Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! No fuimos gente ¡Ay, Charlie! Mucho tiempo lo hicimos ¡Dale! ¡Vámonos! hay dos por uno hay una oferta ahí se hackeó el mundo entero se hamaqueó se hamaqueó el mundo entero maestro cuidado metanse ahí nos metamos es lo que buscan los otros corra metanse ahí en el hotel yo voy a buscar un carro para la segunda salte 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 yo voy a buscar un carro yo no me voy a quedar escapamos donde esta maestro me dieron cuenta que subimos otros días sin querer unos malos que la gente está grande compre 26 Maestro, ¿dónde está Maestro? Un vehículo aquí Fuera Yo estoy aquí afuera, aquí al río, aquí adelante Está bien, está bien, está bien, salieron ¿Pues dónde es porque te escapan? Quítense la ropa, que se tiró por abajo del mapa Ya lo mandé uno a buscarle ustedes, vamos, no vamos Dime aquí Otro, ni he cargado Dime, 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 dime Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No fuimos, no fuimos Carga ese, carga ese Ítese la ropa, quítese la ropa Quítese la ropa, quítese la ropa y por el otro y por el otro lado pero que cualquier cosa si sumarle su pago de la pistola porque lo que trabaja donde aquí atrás no vaya tanto no vaya tan falla aquí está aquí aquí está aquí se tiran ya tú ponme la mano venga venga cubrame cubrame a todo el mundo tirado ahí vámonos el que tiene el vehículo que nada conmigo que salga a ver qué significa la traición así que te ataca así es que ya está igual que tu futuro es peor todavía señores vamos para la casa abandonada que está después del lago de santa ok cuidado con que te decía algo que te pula la cabeza ahí no está bien está bien y dime que esto hacía ahí tan tranquilo la persona también es una volvería un enemigo como tú una volvería y no pensé que tú era una rata que atacaba por el palco una rata ya ya te llegó tu hora está bien te despedite no yo te voy a dejar despedida por lo menos por lo menos te voy a dejar despedida ah está bien alguien tiene un alicate ahí para cortar un para cortar de ay tu suelos como muy dolido que por qué tú te dolido no sé yo todos los días dormía caliente y ya no seguro por eso vamos a ver si la encontraba en la casa vamos a ver si tiene que haber falda vaina tú que quieres tú que qué tú que qué tú que qué tú que la ceniza guardada para ti tú que la ceniza guardada sí para que tú crece por ella la voy a poner junta con la tuya para que me le dé un mensaje ah no está bien de los mensajes ya en verdad un mensaje de ahí el papá y tú vayas de otro padre también donde tú la dejaste verdad por ponerla junta con la tuya cuando yo vaya a tocar la ceniza no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no sabe ahora entonces te va a acordar ahora mismo como yo te ponga en la boca el capítulo y te meta cuatro tiros ah pues tú y tú no se ha manejado no se me olvidó oh no 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 peiné en la zona peiné en la zona a ver si no hay nadie por aquí a dónde están a dónde están una casa vieja aquí comprandaná Qué aprende más Macron dónde viene la lente a la casa está limpio arriba lo voy a meter en el sótano es tan valiente que te viste hasta de un polio cero no te viste desde tu mente sobre la mano de la vergüenza andaba vestido de tu gente para que me llegaran como te llegaron a ti aquí abajo por si acaso se pone creativo tiene miedo así mismo así mismo ok se llama lo hay chica malo hay que no hacer algún movimiento en falso vamos a ver para que está acá está acá está acá está acá está acá gente oiga lo que vamos a hacer yo voy a tratar de mandar buscar cuarto por él lo va a buscar cuarto por él y luego lo va a matar de 9 si hago comunicación será que le doy la comunicación gente yo le voy a dar la comunicación para que llame gente para que me mande a buscar dinero lo que está aquí abajo ok vamos a cambiarnos por si acaso ven y se van a cambiar para el carro para patrón también se pongan de la ropa ya ustedes saben qué método más cobarde atacar como civiles y vestirse aquí es increíble por la espalda pero de frente no hace nada ok pónganse pónganse la de guerrilla que puede ser que nos demos par de tiros aquí y tiene miedo patrón yo tengo la más chiquita de casa quita le dieron comunicaciones ya tengo todo la comunicación bien tú me quita también las armas ok llama a tu gente y dile que quiero dos millones primero 20 de más tú te vas a morir como quieras pero cuidado con decírselo y está bien me escucha muchachones resulta que le di un perpaso y lo mandó por el hospital fue a leonel y está pidiendo dos millones por mi cabeza sí 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 pero porque yo camino así dale dale también hay que llegar a este extremo en verdad podemos mover paso frente a frente para que para seguir acotándolo ustedes y porque este me está apuntando ¿tienes miedo? a que no dispara el pupilito tuyo porque lo que un gatico tuyo patrón con su permiso puede hacer algo patrón con su permiso tranquilo no puede hacer nada otro más en la lista mira el dinero creo que ellos van a tener más de ubicación ellos van a morir como quieres y tú también ¿tienes la gasolina por ahí? sí ya está sí 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 tíramelo un chingo aquí porque si se mueve yo voy a quemar lo voy a quemar con todo esto ya señores pero ¿y cuál es el miedo? tú me quitaste el azar es más tú no podes tener tanto miedo ya muera ya muera vuelvo por ese perímetro también ¿dónde están ustedes? no lo dejen solo no se lo alejen va 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 dónde está dónde está dónde está por si tira por las rabies ay para mí nace que se quedó uno con el patrón decía que morir yo está muero está muero con el patrón 3 como la ley de que soy moriré pero no sabía que un vendeta era tan cobarde es una decepción para los vendetas matando mujeres yo soy el cobarde en objeción con eso eso fue una decepción y gritó tu nombre muriendo ya a ver cuánto tú vas a gritar cuando te estén quemando ella gritó fue como tan de película que me encantó alguien tiene un bate ahí no patrón yo tengo unos poños aquí yo tengo unos poños de acero démelo dos trompas venga dos trompas cuál de esas ya está bien ya está bien está bien ya 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 no recibe en orden tu gente imagínate con gente como tú no se lleva de luz me puedo limpiar la camisa por lo menos no te voy a limpiar la sangre esa gasolina ahí cuando tú estés ardiendo se le va a quitar todo ese sucio que usted tiene patrón usted deberá encuadrar o que coja un ching de frío háblame del dinero que es lo que vamos a hacer pero ya yo hablé del dinero están buscando la casa y tan innecesidad tú estás pidiendo dinero wow qué organización o qué hago que te mato y ya te tengo un regalito mucho más especial posiciono aquí bueno estos regalitos te dando vuelta aquí afuera pronto se contratarán contigo vamos a tratar de posicionar unos cuantos unos techos si hay forma de subir los techos porque yo yo estoy arriba en el segundo piso de la casa me gusta ese nombre ojalá que lo encuentre en el registro civil ojalá que tú lo encuentres en el registro civil patrón yo creo que tengo una acá en el coche la quiere sí quédate pendiente nosotros vamos vamos a estar allá arriba un momentito vamos vamos todos para allá arriba yo voy a dejar una gente cuidándolo allá abajo me siento muy bien en verdad ya lo gabo aquí hemos llegado nosotros hasta extremo vengan vengan para acá vamos a mantenerme afuera que van a venir gente a a a traer dinero gabo me da toda la información que yo te pida oíste me quiero gente en los techos todo el mundo vamos para afuera gente en los techos hay uno con alma larga que se pueda subir en un tanque que hay aquí patrón yo creo que tengo una acá aquí en el coche si hay otro que tengo un alma larga que se pueda subir con esta con esta selma está bien venga vamos para acá estoy aquí en el frente me ven arriba voy a echar el frente del vehículo suyo vamos 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 mejor para atrás por donde están los vehículos porque seguro que ellos van a venir de frente saco cuchillo me van a bajear pero lo tuve que mata porque si no me moría yo como hacen las armas parece el dinero vamos hay que curarlo el médico chino vamos si usted quiere yo le puedo hacer una maniobra aquí no no vamos al médico chino ah si verdad ven 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 ten cuidado ten cuidado ten cuidado vamos vamos a llevar los médicos ven yo creo que te ocupas aquí en el coche no no después él va a saber que hay gente interna de nosotros que tiene un momentico gente que está en una posición bien alta el primer piso la última vez que yo fui a la guerra fue la última vez que le saco una bala que tenga suerte yo lo voy a apuntar si se mueve loco otra vez va a espantujero tranquilo tranquilo la ubicación de la casa oído ahora mismo 2027 2027 como un segundo vamos a buscar un cuchillo aquí adentro para sacar esa bala que fue no tiene con que curar si 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 estoy buscando un cuchillo aquí adentro para sacarle la bala ¿qué pasa? el borde está todo es man es man es man es man sígueme ay mierda alguien tiene una botella con alcohol ahí espera gente yo lo voy a dar con esta vida con esa carla Lleven los pañamá Cuidado con el cuchillo Súbeme la mano Levanta la mano Cuárdalo Levanta la mano Que tu no eres Arnold Schwarzenegger Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Yo tengo que tirarme un cuchillo Se acercan dos coches a alta velocidad Somos nosotros Somos nosotros Ok Avisen para el próximo Vamos loco, está bien, está bien, está bien Tú estás atento, está bien Oh Te quedan completos patrón Tienen chalecos también, se los quito No me deja, no me deja chichar No, no, yo lo estoy agachando patrón Le quito chaleco también Nosotros tenemos muchas veces Ok En verdad En verdad En verdad Porque siempre están robando cosas Cállate tío No te da un golpe Sin oler a tu patrón Porque te descuartizan Porque te descuartizan Mira, no tienen pata dentro los hombres Tuve, mira Quien te da la mano levanta Quien te da la mano levanta Quien te da la mano levanta aquí Ok, ok Camina para allá abajo Llévenlo para allá abajo Camina para abajo Camina para abajo Camina para abajo Camina para abajo El tanque está muy alto No lo se suban Porque si se caen de aquí Es un bomb Que arriba to yo Tengo que... Déjame me manda a buscar que... Me manda a buscar que... Déjame ver como va lo del dinero Que paso allá abajo Y alto Un golpe Yo mando el Gabo Loco Sube allá arriba Yo mando el Gabo provocación pobrecito hasta cuidándole así mismo se vuelve a hacer algo ve ir a lo como una media háblame de del dinero que pasó él no habló de poder aprender que por el mandato ya no voy a preguntar a él a bien bueno creo que llegó la hora tú sobre aquí te puedo dar como que llegó a la hora se está planeando está poniendo jugar sucio para matarte aquí mismo llegó la hora en mi cuello ya tengo tengo algo que tiene mis hombres pero matarme yo mismo a que tú quite información a lo mío tranquilo tranquilo y lo ve diciendo más de este el dinero que yo no quiero tu gente yo quiero ver y creo que digamos que digamos que no nada 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 acá a la tropeta por si acaso viene gente y yo lo he visto por ahí vale el tiempo se van a tomar y vienen están recaudando el dinero tú sabes que el banco no entrega de una bella no se va a notar la caleta mía por cuenta una seguridad lo mismo que todo sea tu gente no claro claro ok el cuchillo que le quitan quien lo tiene yo está bien dáselo al gabo aló aló dígamelo mire que me informaron al guito ahí y están solicitando la ayuda del cindy para algo del verdugo que está pasando por ahí no no está pasando nada sólo que lo estamos tratando bien con cariño moli ternura y comprensión mmm eh bueno es la gente de él no están hablando para que intervengamos este si usted me si usted me da su palabra de que todo va a salir bien con él nosotros no quedamos tranquilos en verdad porque usted sabe que al verdugo lo necesitamos todavía no todo va a salir bien yo le voy a entregar el cuerpo eh no ese hombre ese hombre se necesita hoy en verdad no no ese hombre ya casi yo creo que ya historia ya mmm pero yo yo veo si lo puedo revivir bueno reanimar y le doy respiración boca a boca a ver yo le aviso ay dios mío bueno dele si se ve un auto negro con me dieron el cuchillo al gabo ahora le lleven el cuchillo al gabo cualquier vaina gabo le corte el cuello y yo tengo avisado que sería bueno no hacer mucho tiroteo para que no sepan dónde estamos hay mucha gente en el área no mantez con gente y Bobo en el lobe no es para alarmar a nadie pero estoy viendo una moto a cierta distancia pero no veo a nadie tranquilo, tranquilo Bobo, señor Gabo, ¿dónde están los otros? si son los muchachos ¿todo bien allá abajo, Gabo? si, si hay gente por la espalda, por atrás por la parte trasera donde están los vehículos yo ¿quién estoy? yo ¿Aurelio, dónde tú estás? aquí, atrás de donde están los coches ¿le dio el cuchillo al Gabo? positivo si cualquier vaina le corta el cuello y los huevos también pregúntale que a qué hora van a venir esa gente que no se los matamos y se los mandamos en ceniza, patrón ¿te crees? que no quieren venir por su patrón que eso es lo que tenemos que hacer mandárselo en ceniza está bien, está bien hay que tratar de coger dinero y mandarnos rápido de aquí pero ¿con el caballero? dime ¿caballero no vamos a ir? no, no, no coge el dinero y nos vamos rápido claro, con el tipo luego lo vamos a matar por ahí afuera no, no, no el MK4 que está en el server ¿qué pasó con el MK4? el Supra tú sabes pila de bacanería si es que vi la montaña ¿pueden ver algo oye? creo que es Gabo con el dinero el que vaya atrás el que vaya atrás que no se va a hacer Gabo el que vaya vale voy a tirar para un regalo venga pero ese que se va está puñaleado el tigre ¿y quién fue? ¿y quién es este de nosotros que se fue para allá corriendo? ¿para allá atrás? ¿para dónde para allá atrás? ¿para dónde para allá atrás? a 200 aquí está solo aquí está ¿quién es este? aquí está solo uno de nosotros ¿y el tigre se fue? se acaba uno se acaba así ¿por dónde fue? ¿por dónde fue? ¿por dónde fue? esperen esperen no se muevan esperense esperense que esto puede estar lleno de gente por aquí no hagan una locura manténganse en la casa ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? yo te he encendido en un árbol yo no creo que me vea me dio una bajaza pero yo vi uno de nosotros que se fue corriendo ¿y tú no le habíamos quitado el cuchillo ya? sí ¿tapoca? yo no entiendo nosotros le habíamos quitado el cuchillo ya parece que tenía otro a esa zona manténganse dentro de la casa manténganse dentro de la casa porque ya es de ubicación donde estábamos manténganse dentro de la casa venga acá entrénganse dentro de la casa pero yo le quité el cuchillo a ese tigre voy adentro va a ver que sea algo vamos a tener que quitarlo el polo el que le robó la ropa a este muchacho yo le dije wey wey no me respondió ah pues se le robó la ropa entonces tú supiste que si tienen esa ropa de nosotros bueno no creo que ellos sean tan brutos de venir con la misma ropa para que se terminen matando entre ellos entonces que hacemos pasen agachados por las ventanas porque uno no sabe si no tiren no hay como buena posición no hay aquí adentro yo creo que había que buscar un ángulo también de de abajo de de arriba yo estoy arriba también no veo nada pero hay que tener cuidado porque está de noche yo estoy padrón yo estoy ten atento a la montaña a la montaña el piso de la casa hay muchas ventanas que se pueden ver ok pero es bueno que estén pendientes y no se acerquen mucho a la ventana ni afuera que no sabemos cuánta gente tienen ellos por ahí afuera perdido nunca muere ese maricón loco como se me capó loco yo no veo nada está bien ya usted fue el que tenía otro cuchillo era el tipo si un de diablo que guarda los cuchillos de gracia me veo más visible verdad y que fue él me pasó por el lado saludo para que me mande su ubicación ahí de un prontico qué ubicación ni venga para acá porque aquí es lo que se puede que se me capó a mí no sé ni ni dónde ni en qué momento se me capó mandame su ubicación entonces venga porque que lo que ustedes van a hacer no ya nada que vamos a hacer ya yo estoy aquí escondido por si acaso hacer más algo pero el tigre se me capó ah pues está bien déjeme averiguar eso dele 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 ok oigo vehículo ¿quién es? escucho un vehículo escucho un vehículo sí están entrando ¿quién está entrando? mi vehículo lo vi están sonando bajos los vehículos yo le dije a ustedes que había gente por aquí o escuché una electricidad ¿qué fue eso? la segunda planta hay mucho mucha ventana yo estoy ubicando eso es la ropa lo que tiene el poro se lo quita vea un vehículo vea un vehículo extraño por aquí vea un vehículo extraño por aquí ¿dónde? ¿dónde? aquí fuera en autopista en autopista que no se lo llevan que no se lo llevan se lo llevan zúmbale zúmbale pero desde aquí de la casa no salgan que quiero que nos mantengamos a salvo acuérdense que si bajan uno de nosotros es una baja ya no veo nada vamos a salir ya vamos a salir vamos a ver que es lo que es patrón lo tengo tengo después de mis a disparar ¿dónde está? ¿dónde están? es un solo creo que está está metido en un arbusto vamos para allá dame 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 el lugar donde tú estás no lo mates lo quiero vivo encontro patrón dígame pero ¿dónde tú estás? localización de localización ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? ven para la casa ven para la casa loco ven para la casa está bajando perímetro así mismo como están ellos no se sabe cuánto ahí afuera ven para la casa ven no diparen no diparen ven para la casa manténganse corriendo ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? escucha un helicóptero pero ¿y dónde está ese helicóptero? un helicóptero llegó un vehículo ¿y ese vehículo? ¿quién? un helicóptero y vehículo llegaron llegó una moto una moto vengan para la casa vengan para la casa una moto al frente de la casa al frente de la casa ahí no se sabe la moto la mira la moto tengo la moto también ¿de dónde ustedes están locos? abajo la puerta principal y de ahí se ve la moto zona derecha la moto zona derecha de talo ese moto ha bajado abajo hay más gente con el de la moto lo tengo a tiro ¿quién es tú? tengo permiso ahí para abajo el helicóptero tengo permiso ahí para ¿qué le puedo ayudar? aguanten vengan para acá al frente agarraron el motor ¿quién es que te insta con el del motor? yo yo el helicóptero el helicóptero en la 20-02 20-02 está el helicóptero se lo llevan usted va en la ciudad está por aquí sí señor ¿y qué usted hace por aquí? ¿quién lo llamo? ayer el helicóptero vengan para acá vengan para acá vengan para acá yo estaba para allá atrás donde estaba marihuana yo ni siquiera sabía que usted estaba por aquí señor entonces yo vi un helicóptero y me asusté y me embalé me paré por aquí para ubicar y en verdad dígame usted está bien váyase pero váyase y cuidado si intenta algo que lo vamos a matar no 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 señor no señor un helicóptero se ve el helicóptero todavía se ve el helicóptero todavía no 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 se ve el helicóptero todavía déjame ver déjame ver vámonos déjalo que se vayan ya mejor déjalo que se vayan no se ve el helicóptero todavía tiene que tener como 15 gente por todo lo seguimos si ya me ven en que aquí se va en forma por esto va hacia tiro por ahí éterno ¡Suscríbete!